¡Hola gente! Aquí estamos en un The Voice. Yo soy el tío Isaac, John Kane. Hoy vamos a hablar de... El primer tema de esta vez vienen siendo las tres reglas. ¿A qué se refieren estas tres reglas? Pues básicamente puede que en el futuro ni siquiera sean tres, puede que en el futuro aumenten. Probablemente solo aumenten porque hubo que vayamos a eliminar alguna. Pero estas es las que me gusta llamar las tres reglas de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Pues son básicamente, según yo, tres reglas que usted si quiere vivir de la manera más segura, debe seguir. Entonces, ¿cuáles son estas tres reglas? Pues por el momento, la primera y posiblemente la más importante es no confiar en nadie. La segunda es nunca, bajo ninguna circunstancia, ignorar la regla número uno. Y la tercera es, si por alguna razón decide ignorar la regla número uno y la regla número dos, o sea, si va a confiar en alguien, verifique. ¿Qué le parecen esas tres reglas? Buah, o sea... ¿Usted puede llegar a ser traicionado si realmente no llega a confiar en nadie? Digamos, yo siento que no. No, o sea, si usted no confía en nadie, obviamente nunca nadie va a saber nada más. Pues, es que digamos, usted conoce a alguien, o sea, digamos, usted, yo le cuento algo a usted. O sea, sí, yo siento... A lo que me refiero es, o sea, usted en su puta vida, o sea, entiendo lo que usted quiere decir y es... A esto eran las tijeras. Ok. Pensé que iba a ser con los dientes. No, no, no estoy tan demente, no quiero ir al dentista, muy caro. Ok. ¿Qué opino de la regla? ¿Está bien? Y normal, o sea, para mí es... Se puede aplicar. ¿Qué es el problema? ¿Quieres probarlo? No. ¿Pero es de limón? No. Bueno. Sabe un toque raro, la verdad, pero sí sabe más suave que una cerveza. Es como que el limón está un toque agrio. Sí, pero no me gusta. Pero bueno, continúe. Bueno, entiendo a lo que quiere referirse con la regla y pues, sinceramente, la veo muy bien. Porque normalmente cuando usted confía en alguien y tal vez no se cuenta alguna, algún propósito, alguna meta que usted tiene, rara vez se va a cumplir. Siempre he pensado, siempre en mi... O sea, bueno, no siempre. Desde hace poco me di cuenta que para usted cumplir lo que usted quiera hacer no tiene que contárselo a absolutamente nadie. Y ya sea familia, ya sea su mamá, ya sea su papá, ya sea quien sea, nunca se lo cuenta a nadie. Porque si usted se lo cuenta a alguien, por más cercano que sea, nunca se va a cumplir por ese mismo hecho. Aunque usted no crea, aunque sea su papá, aunque sea su mamá, su hermano, su hermana, muchas veces, tal vez no envidia, pero tal vez no lo ven a usted capaz de hacer lo que tal vez usted piensa hacer. Y tiene mucha razón, o sea, problema, que yo confío mucho en las personas. O sea, si yo, si yo veo al mínimo, el mínimo punto en el que yo digo, puta, puedo confiar, confiar en esta persona, lo hago. Y la verdad, a veces, muchas veces me arrepiento de eso. Bueno, pero eso en sí no es un problema de las reglas, eso en sí es un problema de usted, si lo piensa. Sí, en cierta parte, sí, o sea, porque... O sea, usted que va y confía en cualquier persona, en teoría. No en cualquier persona que llega, puta, acaba de conocer a, no sé, a esta persona, exacto, y ya confío en él. Pero... A veces la gente es muy bondadosa, o muy... ¿Cómo se dice esta palabra cuando uno... Empático, ¿es? Tal vez, sí. Mucha... La gente empatiza, o es así como usted, y usted dice, puta, puedo confiar en él. Pero sí sé, sí sé que esa regla se debe aplicar. Sí, aunque yo sí voy a reconocer que esto tiene una pequeña debilidad. O sea, las reglas en sí tienen una pequeña debilidad. Y eso en sí es cuando usted vaya a tener una relación como de pareja. Digamos, porque sin confianza, ¿cómo se puede tener esa relación? Exacto. Yo no sé por qué, puta, siempre que hacemos un The Voice, donde salga yo, tenemos que estar hablando de parejas. En casi todos, pero es que, o sea, es que esta es una clara, es una clara deficiencia de las reglas, digamos. Porque como que choca, digamos, se puede tener una pareja y si no hay confianza. Eso realmente es una pareja, porque en sí de ahí van a salir un montón de problemas, creo. Al menos en mi caso, se soluciona con el hecho de que, de ahí, tal vez ustedes ya saben, porque lo he dicho varias veces, Que yo no quiero tener pareja. Exacto. Entonces, digamos, por ese lado, en mi caso, se aplican perfectamente las reglas. Y supongo que para eso está la regla tres, tal vez, digamos. Aunque la parte de verificar suena muy fea. O sea, tampoco les estoy diciendo, vayan, agarren el teléfono de su pareja y revisen lo que sea. Que en sí, digamos, no debería ser una necesidad, porque si ustedes confían en la otra persona y ya como que establecieron lo que querían hacer Y todo lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido, uno esperaría que no lo, que no lo, que lo cumplan, digamos. Que no fallen así esa confianza que ustedes les han dado. Pero es que ese es el problema, digamos. Eso sería un mundo perfecto. Y en el mundo en el que vivimos está muy lejos de ser perfecto. Por eso yo creo que, digamos, en sí, una necesidad de las reglas sí existe. Está bien, tal vez la uno es demasiado violenta. Tal vez la dos que protege la uno es increíblemente violenta. Y tal vez la tres que difiere de las otras dos, pero es como una cláusula. Por si acaso usted decide ignorar las otras dos. Es un toque agresiva, más bien, como que le dice a usted de ahí, esté revisando y todo. Es cierto. Pues lo que yo les diría es primero cierren este hijo de puta clóset que siempre está bien. Pero sí, o sea, de ahí, es que está duro. Porque también entiendo, digamos, la necesidad de tener la confianza. Pero también, digamos, yo he visto la gente que tiene relaciones lo poco que las respetan. Entonces, digamos, no sé. Es que, ¿sabe qué es la cosa? En el tema de relaciones normalmente sí tiene que existir una confianza en la que usted pueda contarle cosas a su pareja. Pero no porque esa persona sea su pareja tiene que usted contarle todo necesariamente. Siempre, porque siempre en una relación van a haber secretos, quieran o no. La gente que diga, ay, es que la relación es que tienen secretos no sirven. Si o no, o sea, quieran o no, siempre en su puta relación va a haber un secreto que usted o su pareja vaya a guardar por tal vez el bien suyo, el bien de la otra persona. No es porque no, no es porque, digamos, supongamos que yo tengo una pareja, no es porque yo no confíe en mi pareja. Simplemente es algo que quiero guardar para mí o no sé. ¿Qué opinas? Es que sí, yo siento que solo por el hecho ya de ser personas pensantes y conscientes en sí, hay ciertas cosas que simplemente no se pueden contar. Digamos, hay ciertas cosas que pasan aquí. Estoy seguro, o sea, ustedes que nos están viendo, tal vez en este momento estén pensando en esa cosa que dirían, Má, si yo cuento esto me voy pero a la mierda. Es que, es que así es. Por eso es que, digamos, así, solo con el hecho de ser una persona hay cosas que tal vez de ahí simplemente no se pueden contar. O tal vez como por la forma en la que es esa persona con la que ustedes están, incluso amigos, familia. Hay cosas que simplemente no se le pueden contar a todo mundo. Y como dije, hay cosas que simplemente tal vez están mejor solo para uno solo, solo para uno mismo. Que es cierto, que a veces es importante como hablar ciertas cosas que, no sé, alguna situación que tal vez es mejor hablar que guardarse aquí adentro. Pero, digamos, también existe el otro caso de que ya hay ciertas cosas que tal vez son para uno mismo, nada más. Entonces, por eso sí estoy de acuerdo con lo que dice así. Porque en sí, tener confianza no se trata en, digamos, contar todo. O si no saber que, que si hay algo importante o algo que usted ocupa saber, le van a contar. Algo que le incomode a usted. Ajá, exacto. Algo que tal vez como que sí le, le, le. Carcome la cabeza. Ajá, o sea. Algo que sí le. Sobre piense. Incuye. Esa es una palabra. No sé, pero se la acaba de inventar, inventarla. O sea, algo que, algo que sí tenga como. Relevancia. Relevancia con usted, sí. Exacto. Ajá, sí, o sea, eso mismo. Es que sí, digamos, la confianza no es llegar y, no sé, usted hoy hacer algo y llegar a decirle a su mejor amigo o su pareja, a su familia. Es que hoy hice esto, no, si usted hizo eso y usted no se lo quiere contar a nadie, pues bueno, si se lo quiere contar, pues está bien. Pero no por el hecho de que usted sea familia o pareja o mejor amigo, significa, digamos, supongamos que en él es mi mejor amigo, yo no voy a llegar a contarle todo lo que yo quiero, o sea, lo que guardo para mí, simplemente por ser mi mejor amigo. O sea, no, no por el hecho de ser pareja, familia o algo así, tiene que revelar todo lo que usted piensa o siente, todos sus secretos, pues. Mi secreto es que he ido por unas Vipers a San José. Qué buena referencia a la anterior. Pero sí, yo diría que tal vez, ahora que me puse a pensarlo desde que lo dije, tal vez el problema en sí no son las relaciones que tiene la gente, sino como que tal vez la gente decide confiar en esa persona, digamos, para tener una relación sin realmente conocer a la otra persona. Es que, ¿sabe qué es la cosa? Hablando de relaciones, las relaciones en este punto de la historia, en este punto del universo, están muy idealizadas. Entonces la gente dice, ok, ella es mi pareja, tengo que contarle absolutamente todo. Y ven como un red flag, o como algo malo, el hecho de que su pareja no le quiera contar algo a usted por el hecho de, ay, es que mi amiga tiene su pareja y su pareja le cuenta todo. Muy bien por ellos, pero yo no quiero hacer eso. Y no por eso estoy mal en una relación, o le estoy fallando a usted, nada que ver, no tiene sentido. Sí, sí, es que también en sí las personas son diferentes, entonces tal vez lo que sea bueno para ciertas personas no necesariamente es cierto para todo mundo. Lo único que puedo decir es que esto ya está a la picha. Mentira. Por cierto, hace rato vi a este tema, lo vi a vomitar un poco, pero después he hecho una señora vomitada que era para tener en cuenta. Con eso se podía hacer una masa de pizza. Sí, habría que haberle agregado un poquito de harina todavía, pero sí, un poco de masa de pizza se podría haber hecho eventualmente. Bueno, entonces continuamos con el tema o pasamos al siguiente. Yo creo que, de ahí, si no tiene nada más que agregar, podemos pasar al siguiente. Simplemente dejen de idealizar sus relaciones, ya sea con su familia, su pareja o sus mejores amigos, no siempre hay que contarlo todo. Y siempre tengan en cuenta esas tres reglas, porque yo recientemente de ahí decidí ignorar la 1 y la 2, y cuando verifiqué ya era muy tarde y perdí 70 mil codones. Pero bueno, eso posiblemente sea una historia para dentro de un tiempo. Sí, sí, puede ser una historia para donde voy si se entere mucho. Si voy a dar un tiempo de gracia de un año, si en ese tiempo de gracia de un año no consigo ese dinero de vuelta, pues ahí se va, ahí se va. Y se va quemadísimo. De ahí, sí. Se va quemadísimo. Lo que toca, es que es lo que toca, manda el huevo. Pero bueno, entonces en el siguiente tema, digamos, volviendo así al tema de las fiestas. Pregunta, ¿tiene que ver algo con el primer tema? En lo absoluto, ¿verdad? Yo creo que en lo absoluto, sí. Y bueno, tal vez un poco se relacione, pero es que así como muy ampliamente se relaciona. Entonces, digamos, las fiestas, ya todos conocemos las fiestas, son como lugares en los que usted probablemente es invitado por un amigo, llega y tal vez no conoce a todo mundo. Convive con gente extraña. Convive con gente conocida, extraña, conoce nuevas personas, tal vez solo se mantiene con su propio grupo. El punto es eso, que es como un lugar al que usted va de ahí como, digamos, para conocer gente nueva, hablar con sus amigos, todo eso. Las posibilidades son bastante amplias. Pero, entonces, existe cierta situación. Digamos, como dije, una fiesta puede llegar de todo tipo de personas. Pueden llegar personas que usted conozca. Pueden llegar personas que no se vinieron con otra persona. Que de verdad que usted se pregunta, ¿qué hace este carepicha aquí? O esta carepicha aquí. Como un cierto maestro. No, no voy a decir nada porque la verdad no quiero tomar cacique. Continúe. Porque de verdad que nadie conoce. Pero, digamos, está esta situación especial en la que tal vez usted va a una fiesta, a una persona. Y está como hablando con cierta otra persona. Y, entonces, están como en ese, digamos, ese, ese punto, sí, en el que digo, están hablando, ¿verdad? No son pareja. No han definido nada, sí, o sea, no está nada claro. Pero, entonces, digamos, usted llega y le dice, hey, no sé, están haciendo esta fiesta por aquí, este, no sé si, ajá, no sé si quiere llegar aquí, de ahí, estamos haciendo estas cosas. Tal vez, de ahí, si no tiene nada que hacer aquí, de ahí, aquí estamos, este, no hay ningún problema. ¿Por qué estoy hablando tanta mierda si básicamente es nada más usted invita a esa persona? Entonces, esa persona, de ahí, dice, está bien, voy a llegar. Y, de ahí, lo más inteligente es decir, de ahí, no hay problema si llevo amigos porque, de ahí, este, no sé, puede pasar una situación rara. O, tal vez, usted es una persona muy tímida que, de ahí, no puede llegar simplemente sola conociendo a una persona. Porque, de ahí, es posible que esa persona, esa única persona que usted conoce, de ahí, conoce más gente ahí. O sea, no solo lo conoce usted, pero también se va a quedar toda la noche con usted. Sí, es posible, digamos, si fueran amigos, es posible que no se quede toda la noche con usted. O si fueran, no sé, pareja, lo que sea, es perfectamente posible y esperable que tal vez no pase toda la noche con usted. Porque, de ahí, es esa cosa. Entonces, de ahí, digamos, si usted no tiene así como muchas habilidades con las personas, dice, no hay problema si llevo unos amigos. Para de ahí, digamos, plan B, por si acaso ocupamos algo, no sé. De ahí, de ahí, ahí tenemos al menos un grupito medio hecho. O, igual, en casos de seguridad, porque, de ahí, tal vez lo mandan así a lo que viene siendo el puto culo del mundo. Y usted dice, de ahí, por si acaso, ¿no? No queremos aparecer mañana en las noticias. Entonces, si es que también existe esa posibilidad, digamos. Entonces, de ahí, todo normal. Pero usted va de ahí con esa cierta persona. Las cosas, la cosa es que de ahí la situación se desarrolla. Pero usted, en esa misma fiesta, que la que le invitó, de ahí, esa otra persona, dice, ¿sabe qué? Espero esto de esa persona en la fiesta. ¿Cómo espero esto? Continúe, ignora eso que acabo de decir. Ok, entonces, ¿ustedes estaban hablando y todo? O sea, que esta cerveza está muy llena de mucha gente. Y chequen, estoy tomando gente. Yo sé que, tal vez, lo vayan a ver en un futuro muy lejano. Quizás en el canal de John Kane, quizás en mi TikTok. Pero hoy me hice unos cuatro shotguns. Sí. Y salieron mal. Primera vez, además, que los hacía. Pero, bueno, sí, entonces, ustedes estaban hablando con esta persona. Pero, de ahí, digamos, ¿qué se espera realmente de esa persona que se está invitando a una fiesta, digamos? Y que están hablando. Porque, de ahí, si usted está invitando a un amigo, obviamente no se espera nada. Se espera, de ahí, que sea un amigo. Tal vez que pase un poco de tiempo con usted, de ahí, si el mal. A lo que usted se refiere es, supongamos que usted invita a una persona. ¿Qué espera? ¿Cómo espera que esa persona reaccione? O sea, una persona en la que yo... No, o sea, más bien como una persona en la que como que hay interés de parte de los dos en día. Y hacer... En entablar algo. Ajá, no sé si una relación de pareja, una relación así... Poliamorosa. Que se llame un asco. Y entonces ocupan sacarse algo de encima. O sea, ese tipo de, ese tipo de, 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 digamos, como charla, digamos, que se tuvo ahí. Como ese tipo de, más bien, este, acuerdo. Lo que usted se refiere es, ¿qué esperaría usted de esa persona que haga en esa fiesta? Sí, o sea, ¿qué esperaría usted de esa persona? O sea, ¿para qué la invita? ¿Para qué se invita a la persona? La persona, en sí, digamos, la persona, si, si, si tenía como en mente eso. Algo que quería que pasara. O sea, si tenía, o tal vez sospechaba lo que la persona que lo estaba invitando, este, tenía en mente que fuera a pasar. Este, de ahí, acepta y todo. Conociendo, como, digamos, las, eh, expectativas. Porque, ya, y las expectativas son claramente, este, dependiendo de la persona. Meras expectativas. Ajá, sí, son meras expectativas. Entonces, ¿qué se espera realmente de esa persona? Ok. Es, como, como todo, o sea, como todo en sí, en general. O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, no sé. Ok, ok. Entendiendo un poco lo que usted está refiriéndose. Yo esperaría que se invito a... El punto de vista que usted puso fue... Usted está en una fiesta que casi no conoce a nadie. Usted quiere invitar a un amigo suyo simplemente para... No, no, usted puede conocer a todo el mundo. Pero usted invita a alguien que esa persona sí de fijo solo lo conoce a usted. Pero han estado como hablando de cierta forma especial, digamos. Ok, yo esperaría, yo esperaría que esa persona, tampoco que se quede hablando conmigo. Porque, di, si le invito es para que conviva con las demás personas que yo conozco. Sí, obvio, ese sería el otro escenario. Pero, pero, si hay un interés mutuo, interés entre muchas comillas, o sea, que ajá. Ajá. Si hay un interés mutuo, pero yo veo que esa persona en una cierta parte de la noche llega... Y ese interés se va con otra persona, ya sentiría muy feo. Ah, eso mismo, eso mismo estaba hablando exactamente. Usted me captó el asunto. Porque, digamos, obviamente usted no esperaría que de ahí esa persona pase todo el tiempo con usted. Porque, digamos, no son pareja, o sea, no son así, no son pareja. No son como una amistad muy unida. O sea, apenas están hablando, apenas están conociendo. Y, obviamente, de ahí, no sé, o sea, aunque no conozca a nadie. Lo mejor sería que conozca gente, que les hable y todo. Pero, digamos, especialmente si la persona no es así como muy introvertida. Si es una persona que por alguna razón llega y es como si conociera a todos, aunque no les ha hablado en su vida. Que mis respetos para esa gente, yo jamás en la vida podría ser capaz de eso. Pero, o sea, sí. Pero, digamos, como que tal vez hay cierto punto donde se espera, digamos. Como que está bien, no ocupo, no, tal vez no espero que pase toda la noche conmigo. Pero, o sea, ojo, ojo ahí. Porque ahí, digamos, este, existe cierta, como, bueno, en mi caso me valdía verga, tal vez. En mi caso, pero, digamos. No creo. En el caso de una persona normal de, yo creo que sí. Pero en el caso, digamos, como tal vez de la persona promedio diría. Uf, eso, eso, eso está raro, digamos. Porque, este, como que había interés de parte de los dos. Pero, de repente, de día, y no sé. El interés cambió. Ajá, no había esa persona en toda la noche. Es que, ¿sabe qué es la cuestión? Ok, este ya va a entrar un poco en el, en el ámbito, ¿cómo se llama esto? Seguridad de uno mismo. Pues, normalmente, cuando se va a una fiesta. Normalmente, siempre ver algo, alguien más atractivo que usted. No está mal que, digamos, usted invita a una persona, como usted dice, que haya interés. Supongamos que se está hablando como para entablar una relación. Ya sea formal o informal. En algún punto de la historia de ustedes dos. Pero, pero, o sea, no está mal que llegue. Supongamos, yo voy y me invita la persona con la que estoy hablando. Y me invita, yo llego a la fiesta y veo a una muchacha guapa. Y digo, está guapa. Esto es muy diferente al hecho de yo llegar y, ok, me invita. Yo estoy hablando con esa persona que me invitó. Pero yo en la fiesta llego y me ligo. No se le puede llamar así. Simplemente, como dicen aquí vulgarmente, me aprieto con esa persona. Ya estaría muy feo de parte mía por el hecho de, ok, si usted está hablando con esa persona y hay un interés mutuo. Usted no tiene por qué, putas, desaparecerse y irse con otra persona en esa fiesta. Como le digo, como dice usted, no es el hecho de que pase conmigo toda la noche o yo pasar con esa persona toda la noche. Simplemente es, ok, conozca a los amigos de esa persona que le invitó y ya, hasta ahí. O sea, marque esa línea porque ciertamente está feo. O sea, está feo. Supongamos que usted invita a una abuela con la que usted está hablando. Tal vez no quiere nada serio, pero usted está hablando con la persona de interés. Y esa persona no se llega. No voy a dar referencias. Llega y está con usted un rato y cuando usted lo ve, media hora después, es allá afuera de su casa o en alguna parte de la casa. Avesándose con otra persona que, que usted dijo, ¿en qué momento llegaron a eso? Porque yo no sé qué puta, o sea, eso es una cosa, no va con el tema. Sí, ¿no? Nunca he entendido a esa persona que llega a una fiesta, no conoce a nadie y cuando usted se está apretando a media fiesta es como, Mike, ¿cómo hace? Sí, la verdad es que... ¿Cómo hace? Honestamente, ¿cómo? ¿En qué momento? O sea, ¿de dónde saca el tiempo? Sí, o sea, pero siento que sí estaría muy gacho que ya sea usted o la persona a la que se invitó llegue en alguna parte de la fiesta y usted dice, ¿dónde está esa persona? Y cuando se vuelve a ir para atrás, está besándose con alguien y es como... No era el objetivo por el cual la invité a esta fiesta. Sí, es cierto, es cierto. Así, poniéndome como en los zapatos de una persona normal, sí es cierto que tal vez... ¿Por qué dice normal? ¿Usted no se siente normal? De ahí no, porque yo le dije, yo creo que a mí me valdría pincha. O sea, así, muy profundamente usted, si llega, usted invita a alguien con la que está hablando y ese alguien se besa con alguien más, usted dice... Sí, es que, o sea, desde el punto que yo veo, dije, de ahí, no, está bien, o sea, de ahí, gracias por dejarme las cosas claras y ya, yo digo, de ahí, está bien y pasamos... ¿Y la hecha o sigue con la fiesta? Como dijo, de ahí, no, no, de ahí, que disfrute la fiesta y ya, no hay ningún problema. Pero si la fiesta es suya. De ahí sí, o sea, la fiesta puede ser mía, pero de ahí, digamos, o sea, posiblemente, de ahí, como ya vi que de mi parte y de la parte de la otra persona, de ahí, pues ya no hay interés, yo digo, de ahí, ¿para qué vamos a seguir con esto? Y no, o sea, le digo, de ahí, no, muchas gracias, pero finalmente, pues... Entendí su referencia. Finalmente creo que, de ahí, pues no vamos a fusionar, entonces, de ahí, este, muchas gracias, pero de ahí, no, o sea, de ahí, no. Ok. Y de ahí, probablemente la otra persona estaría de acuerdo, no sé, imagino yo. O sea, sí estaría feo, pero, este, como le digo, o sea, creo que ese sería mi punto de vista, pero, o sea, en sí, en sí, sí estaría feo, más como yo le digo que, de ahí, probablemente no estaría interesado en una persona de ese estilo, pero, de ahí, digamos, también, si, si, cuando estamos hablando, todo está como medio claro de que, de ahí, los dos estamos como interesados en el uno, en el otro, El uno en el otro, pues, yo sí diría, a... Es que, a eso me voy a referir, es que, también, como hablamos una vez en un podcast, depende del tipo de relación, porque se puede decir, ok, yo quiero tener una relación simplemente, porque ahora se da mucho, no sé, simplemente, Física, se puede decir, tipo, no quiero estar con usted, pero me interesa su, no sé cómo decirle, su cuerpo, en ese caso, siento que no tendría que haber ningún tipo de problema, el problema está allá cuando usted dice, ok, Yo sí quiero tener algo serio, que sea exclusivo, porque si es una relación simplemente abierta, creo que, si usted se pone celoso, ya es porque realmente usted es la relación abierta que quería, Pues, en realidad no era lo que quería, Exacto, usted quería exclusividad, pero si no, siento que debería valerle mucha mierda, tipo, si yo llego, conozco a un abuelo y le digo, ok, yo solo quiero estar con usted para fornicar, Está bien que usted llegue a una fiesta y, pues, cuando ya vaya para atrás, usted esté besándose con media fiesta, el problema está en el, cuando usted llega y entabla, entabla una relación fija, tipo, me gustaría en un futuro próximo, lejano, mediano, en estar con usted, Pues, ahí ya sí sería muy gacho, porque ya usted se dice, puta, entonces, para qué me dijo que sí quería una relación exclusiva conmigo, si realmente lo que quiere es eso que estoy viendo Sí, 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 se me ocurre otro tema extra, se lo voy a proponer, ok, usted me dice qué le parece, no tiene que ser específico, así, no me va a dar fechas, no me va a dar personas, este, no, no me tiene que dar así como la situación, Sí, 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 solo me tiene que narrar como la, la situación en general La primera vez que la puso Si quiere puedo empezar yo Dele, dele, dele Pero en qué sentido poner, ya sea en fiesta, en cualquier momento O sea, primera, primera, primera vez, primera vez, así, la vez que usted salió del club Pero, 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 hay que, hay que narrar la historia Sí, sí, o sea, como, o sea, tampoco, o sea, probablemente Sí, no lo voy a decir, es que La única persona que va a comprender, sean o las que saben, o las que estuvo ahí también Sí, exacto, 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 está bien, dale, dale, dale Ok, ok, igual si en algún momento no se siente cómodo ahí, me dice A mí me va de piche, estoy pegado, yo puedo hablar de lo que quiera Entonces no se arrepienta mañana No, no me va a arrepentir mañana Este video, cuando salga, no me va a arrepentir de nada de lo que estoy diciendo Hace unos The Voice, posiblemente en el número 3 o 4, más o menos, hice clickbait Que se llamaba Las primeras veces Y hablé de primeras veces, de otras cosas Pero usted, en este caso, sí es ya la primera vez Al menos en mi caso, hay una razón por el que este lugar sigue llamándose la Cueva del Virgen Pero ¿Y eso que no hay ningún Funko Pop, ni nada por el estilo? Estoy mintiendo Regla número 1, 2 y 3, nunca sabemos, nunca van a saber Entonces, en mi caso, si hubiera pasado, tendría que decir que la verdad que no estoy muy orgulloso de la forma en la que pasó Porque en su momento, cuando ocurrió, yo nada más lo hice O sea, no porque me gustaba la persona con la que estaba Porque estaba pero lejos, lejos de siquiera atraerme de todos Simplemente lo hizo porque quería ponerla Emocional, física, de todo Yo lo hice porque de verdad estaba ya Desesperado Ajá, estaba en quema O sea, digo, si hubiera pasado es porque hubiera estado ya así en quema Que me estaba volviendo pero loco Hay que dejarlo ahí, ok Ajá Entonces, este Y como digo, no estoy muy orgulloso porque En la forma en la que lo hice o en la forma en la que lo hubiera hecho Depende de si pasó o no Este, fue nada más así para quitarmelo de encima Porque como les digo, esa persona no me atraía En ningún tipo de los ámbitos Pero ya, y las cosas se dieron Y como dije, yo estaba en una situación en la que no estaba como dispuesto a eso De salirme Entonces, tía, y pues la verdad es que no fue Igual en sí la experiencia pues no fue lo mejor Tal vez por la misma razón Tal vez por alguna otra razón No lo sé, son muchos, este Muchas variantes Digo, si hubiera pasado, verdad Las posibles que podrían haber Provocado que esa cosa terminara como Terminara como terminó Pero es que, o sea, sí, definitivamente Y desde entonces Pues, ni esa persona, ni yo Hemos vuelto a contactarnos Porque como que hubo un acuerdo mutuo En que eso nunca había pasado Si fue que pasó, verdad Tal vez nunca pasó de verdad Uno nunca sabe Pero sí Eso está muy lleno Eso está muy lleno, tienes razón Yo no estoy tomando nada, gente Porque Ya lo dijo Tranquilo No, yo sé que ya lo dije Pero no me siento capaz de seguir Un shotcito nada más De casi que como mierda De Absolut Tampoco De nada De gran malo De nada De nada Ni de gran malo Uy, de gran malo O sea, todo Sírva así Uy Ah, bueno Esta es la segunda O sea, espérense Esta es la segunda vez Que tomo esta mierda Gente Sabe, bueno Sírvame usted Porque siento que voy a terminar Botando todo Y entonces Les tiro aquí, digamos A ustedes la pregunta El fax Soy el tipo de persona Que sabría la fecha exacta En la que pasó Esa fecha está aquí Usted sabe que Yo realmente no me acuerdo No se acuerda Cuando salí del club De los incomprendidos Ajá No me acuerdo Qué raro Yo prometí En mi puta mente En el En mi puta mente Yo dije Ok, voy a recordar este día Como el mejor día de mi vida Pero no me acuerdo Ahorita me cuenta Si fue realmente El mejor día de su vida Pero sí, o sea Básicamente como les digo Este Pues Lo que sucedió No fue tan Al menos desde mi perspectiva Si hubiera pasado No fue como Digamos Lo que esperaba Y uno se da cuenta Digamos Tal vez este Como que la gente Le pone así Como demasiadas esperanzas Pero en realidad No es lo que Lo que uno esperaba Tal vez Es que ¿Sabe qué es la cosa? Que la gente Digamos No se llama No es romantizar Simplemente la gente Mete esa presión de Usted tiene No sé ¿Cuánto se dice este? Ahora mismo Tengo 23 La gente dice O sea Supongamos que Pasó o no pasó No sé No sabemos Pero la gente A usted le mete La presión de decirle Ah, usted no ha hecho Eso los 23 Usted está mal Ah, gente Usted Simplemente no Simplemente no Entonces Siento que eso Lo lleva a uno A hacer ese tipo De cosas Con cualquier persona Sí Y especialmente Creciendo Digamos Como Soy yo Digamos Que con Con la cantidad Con lo que le hacen Las hormonas A este cerebro Cuando usted cumple 12, 13 años Vean Mis compadres Una matidora Malpugesta Es que O sea Las cosas son a ese nivel Si ustedes nunca han pasado Por eso Es que de verdad Cuando usted tiene 12 o 13 años Usted está Pero vuelto Loco ¿Sabe qué es lo peor? Que uno con esa edad Haciendo ese tipo de cosas Se sentía mal Se decía ¿Qué estoy haciendo? Soy un puto pervertido Pero madre No piensa ahorita Y es Estamos En las plenas O sea Soltando hormonas Que mejor ni le digo Sí Es que O sea Ese era el momento Pero Pero pico Digamos Porque hay gente Que ya digamos Teniendo 30 40 50 años Sigue igual Y uno se pregunta Ya las hormonas Ahí no están Digamos Esas hormonas Están casi desaparecidas O sea ¿De dónde? O sea ¿Qué lo llevó A ese estado mental? Porque de verdad Yo he visto A cada caripicha Ok Entonces Más de su chioncito Nada más así Para la gente Esto va por ustedes Esto me va a quemar El estómago Y no sé Si vaya a terminar En vomito Dudo Porque esto es muy dulce Me avisa Y le paso esto Sí Yo le aviso Sí Es muy dulcito Muy dulcito No es tan fuerte Pero está caliente Y sí La vez pasada Que se lo di También estaba caliente No sé por qué Estás ¿Se lo paso? No, no Ok Qué asco Bueno Pero entonces Creo que es su turno De contar La historia Bueno Pensando en que pasó ¿No? Realmente Voy a ser sincero No sé No sé si pasó Pero fue hace poco Fue hace muy poco La verdad No voy a decir Que es el mejor día En mi vida Porque ciertamente Yo me sentía muy seguro Ese día Pero a la hora De la hora Me sentí raro Ajá ¿Cómo pasó? Cuento la anécdota Simplemente Llegó Llegué A la casa De esa persona Y todo iba Muy chill O sea Simplemente Estábamos hablando Contándonos cosas ¿Qué le pasa? Nada, nada Solo que estoy Y de la nada De la nada Se me prendió Se me prendió Un foquito En la jupa Y yo dije Sí Literal Fue así Fue como Y yo Algo Algo que sí Estuvo muy bien Y que la verdad Me dio miedo En ese momento Y a la vez no Fue el hecho De que Estaban Los padres De esa persona En la casa O sea Literalmente Era la mejor Puta Creo que por eso La mejor puta La mejor puta Sensación De la historia La adrenalina Corre por sus Putas venas No Ya veo Este mal A los 25 Siéndolo en un parque Nada más No, no Yo prometí Que en mi puta vida Me iba a hacer En un lugar así Menos en un cine En un cine Tal vez Vaya a ver El conjuro Seguíate Y no Vaya a ver El conjuro Sino que me la conjuren La cuestión es que Estábamos ahí Y pues se me Enciendió el poquito Y pues Besos 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 Y bueno Luego vinieron Varias cosas Pero Pero no No podría decir Que es el mejor Momento de mi vida Porque hay Cosas que Experiencias Que viví ese día Que la verdad Y en esto Tiene razón La gente Yo no soy Adicto A la A los Cine para adultos Pero muchas veces Pintan Muchas cosas Ahí Que usted dice Buah Yo quiero vivir esto Cuando se llega a vivir eso Es como ¿Qué es esto? No sé si ese día La persona O lo hizo mal O no sé Pero hay muchas cosas Que viví ese día Que yo dije Prefiero agarrar Mi mano Y Sacarle Tallo Hasta A Chile A Chile Como digo No sé si esa persona Lo estaba haciendo malo O Yo era La persona Que estaba mal La persona tenía experiencia O no sabe Sí Bastante O sea Que usted decía Conocía el tema Sí Era una bellaca En mi caso También Si hubiera pasado Entonces Que raro Por eso le digo Creo que el cine Para adultos Muchas veces Nos pinta Las cosas como Esto es lo mejor Que usted va a ir en su vida Y no solo eso También lo que dice la gente Digamos En general Sí Porque si no Porque están esos dementes Que siguen Como si tuvieran 12, 13 años Que de verdad Están como locos Es que los que Los que tienen 30, 40 años Y siguen en eso Es porque en su puta Habían experimentado Nada de eso Usted cree ¿Verdad? Sí 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 Es posible llegar A 30, 40, 50 años Y sin nada No pero es que Usted es un motaku Rockero Pero es que yo he conocido A gente que Tiene hijos Y está así Entonces digamos Explíqueme esa Ok Adoptados Bro Ya eso Puede ser Pero ya en ese punto Ya no es culpa De lo que sienta Ya es culpa De esa persona Por el hecho De ser un enfermito Ya hay Hay algún tipo De problema mental Por eso Pero eso es lo que me refiero Digamos No es solo lo que enseñan ahí Sino también lo que dice La gente Por ahí Es que la gente Es que yo no sé Los más que dicen Ok Está muy bien Porque como les digo La sensación Tampoco es como que Desagradable Pero Esa gente Que llega y dice Ay ma Es que Hoy tengo ganas de ¿Puedo decir la palabra? Ok Tengo ganas de Voy a decir una palabra No me linda Follar Hoy tengo ganas De hacer tal cosa Es como Yo creí que iba a decir Culiar Eso iba a decir Pero no quería sonar Tan asqueroso Eh Ustedes mienten Ustedes lo dicen Nada más Para quedar bien Con las personas Pero realmente Muchas veces Es innecesario Ciertamente Uno puede Digamos Yo Así Sinceramente Yo me considero ¿Usted se considera usted? Yo me considero Una persona Ciertamente Déjeme decir Bellaca Si voy a admitirlo Me siento una persona Bellaca Pero realmente A mi no Les voy a Algo que si quiero Decir Es el hecho De que Me excita más El morbo Tipo Estar hablando Con una persona Y decir Ay es que esto Ay es que lo otro Imagínese Si estoy eso Me haciendo Prefiero mil veces Eso A hacerlo No sé si estoy mal Pero Al chile Yo La vez que pasó eso Ya había hablado De eso Tipo En este ámbito Ay que pasaría Si hicimos esto Que pasaría Si hicimos esto Y la verdad En mi mente Si me Me parecía Genial Pero cuando llegué A hacerlo Fue como Porque Porque la gente Lo pinta tan bueno A chile Y no sé Y no sé Realmente Si fue la persona Con la que pasó eso Lo estaba haciendo mal O yo era la persona Que tenía muy Alta las expectativas En ese momento Pero Pero la verdad Siento que está muy Sobrevalorado Todos sus temas Si son Están demasiado Sobrevalorados Demasiado Demasiado Para tener en cuenta La verdad Y porque Pregunta Porque el casicazo Así de la nada Solo porque Ocupo que se Que se vacíen Todavía tenía Gran malo Por suerte Gracias al cachú Ocupo que se vacíen Para grabar El video ese Del chileguaro Y tener donde guardarlos Ah ok Como son listos Si no lo bote ya ¿Cómo voy a botar El chileguaro? No el cacique Digo yo Ah bueno Ese si lo puedo botar Y si Hice en rebordimientos Porque no pagué Ninguno de los dos Bueno entonces En pocas palabras La primera vez Que Dejé ser El club De los incomprendidos La primera vez Que la puse La primera vez Que la puse Gente No estuvo tan bien Si Pero no era Lo que yo me esperaba Es que creo Que es eso Que si estuvo Muy bien Pero es El hecho de Tener las expectativas Tan altas De Se va a sentir esto Va a pasar esto Si el meme Expectativa Realidad Exacto Exacto En ese se puede Se puede aplicar El meme Expectativa Realidad Porque realmente Como le digo La gente sobrevalora Ese tema Está bien Está bien Como le digo Ser bellaco Porque yo lo soy Me cuadra mucho El tema De hablar con una persona De todo eso Pero Y a la hora De hacerlos Es como Pero si La gente Tiene Muy sobrevaloradas Esos temas Estuvo bien Pero para mi Creo que tenía Muy alta Las expectativas Entonces No estuvo Tan bien Como yo pensé Si Pero bueno Entonces ya Con esas palabras Nos despedimos Por esta vez No sé Si tienen alguna pregunta Alguna sugerencia Algo de lo que Nos quieran volver Tengo una espinilla En la oreja Puta mierda Está loco viviente Será como acaba de hacer Está muy loco Pero bueno Si entonces Todos hemos sido Yo Tío Isaac Gente Próximamente Volveré a hacer streamers Cuando no sé Pero próximamente Tal vez ya los está haciendo Para cuando sale esta barra Puede ser Puede ser Que ya los esté haciendo Entonces en Twitch Es algo como Itza Isaac Y un bajo 27 O 30 No me acuerdo Cualquiera de las dos Me pueden seguir También en TikTok Como Itza Isaac 30 Ahí si sale como Itza Isaac 30 Y ya Pero bueno Si entonces Hemos ido esta vez Y como siempre Nos vemos el próximo mes Con Unos nuevos temas Hasta luego Porno Gracias por ver el próximo mes Gracias.